La pirotecnia y cada año la misma historia, se los decíamos en los títulos. 67 heridos en la capital federal, esto es lo que ocurría en el hospital oftalmológico La Gleice. En la noche se ingresaron 10 pacientes, de los cuales accidentes por pirotecnia son 7 menores y 3 mayores. Y por accidentes por tapones de bebidas espumantes, 3 pacientes nada más. ¿Mayores de edad? Sí, en pirotecnia son 7 menores y 3 mayores. ¿Alguno de gravedad? Sí, algunos pacientes han sido internados con herida penetrante y se está haciendo el tratamiento en este momento. Doctor, ¿en relación a lo que estaban utilizando? No, mucho menos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Falta fin de año y en general es cuando más se utilizan los juegos artificiales? El caso más importante es de los menores que tienen que hacer el uso de la pirotecnia bajo la responsabilidad de los mayores. Y en cuanto a los mayores, que cuando compren los productos, los artículos, que no lo hagan con la venta ambulante, sino en las casas que están determinadas hasta el fin.